Tío, cariño, ni toda la vida, ni toda la vida, toda la noche me enseñas tu mamá. Yo te esperaré a presentar mis cintos frente al mar, y de tu mano poder caminar, ya que sepas de toda la vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice ¡Volveré! Pero no sé cómo es, ya que sepas de toda la vida yo te esperaré, sé que en tus ojos todavía hay amor, y tu mirada dice ¡Volveré! ¿Pero quién canta esto? ¡Galilla y Janti! ¡Ese es peco de la gana! ¡Vamos a pedir que nos den cama aquí, porque ya... ¡Porque no te vas a dar nada, si me canto con la luz apagada, porque la tierra me quita tu mirada! ¡Porque no te vas a dar nada, si me canto con la luz apagada, porque la tierra me quita tu mirada! ¡Porque no te vas a dar nada, si me canto con la luz apagada, porque... ¿El director de orquesta es cualquiera? ¡Mhiévete! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, cloja! ¡El director de orquesta es cualquiera!